En medio en broma y en medio en serio, le decimos que cuando pasan la puerta del Proyecto Gol, cambian el chip. O sea, lo hemos logrado hasta ahora, hemos sacado resultados interesantes, pero no es lo mismo tener jugadores jugando en un campeonato nacional que jugadores por Europa o por Sudamérica, eso no hay duda. Señor, usted sabe lo que es un ambiente eliminatorio, disputó eliminatorias con su país, como México 86 y demás. ¿Qué le ha dicho a sus muchachos y qué piensa esta eliminatoria de Coca-Cola que se avecina? Bueno, ya comenzamos las eliminatorias, ya jugamos nosotros seis partidos, donde nosotros éramos los favoritos, cumplimos como favoritos. Ahora viene la parte en que no somos favoritos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo mayor. La mayoría de ellos sí conoce lo que es una eliminatoria, muchos de ellos han jugado.